La Biotta La Biotta La Biotta La Biotta ¡No te mueves! ¡Mira mi madre! ¡Mira mi madre! 16 temas sonaron esta noche. Lo mejor de su repertorio. Y además queremos decirle que por favor vuelve a este escenario, queremos comenzar y estar con Mon Laferte. Mon, queremos entregarte el cariño al público que los siga asintiendo, tu público, de tu ciudad. De Viña la Quinta Vergara. Y ahí le recibimos el aplauso. Viene Mon Laferte. Bueno. Nos toca girar con tus canciones. Yo hoy lo hiciste nuevo, Mon. ¿Y te digo qué? Por eso este público, tu público, te quiere regalar. Te escucha fuerte y claro. ¡Gaviota de plata para Mon Laferte! ¡Gaviota de plata para Mon Laferte! ¿Qué se siente en este minuto en el corazón? No te golpeé. No te escucha nada. ¿Qué se siente en el corazón? Esto es lo que provoca tu castión, mi amor. Y te digo que es algo por lo que viene en la sangre gracias a tu abuela Norma. Tú misma lo hiciste aquí en este escenario y con ella se cumplieron los pasos en estas tierras aquí en la Quinta Región. Esto es lo que se siente esta noche en la Quinta Vergara. ¿Qué se siente en este minuto en la Quinta Vergara? Pues la gente en la Quinta Vergara ha dejado todo en el escenario. Dos horas en el escenario. Una pista completamente completa. Es de acá. Es de Viña del Mar. Ustedes lo han visto recién. El público que tiene tanto cariño. Yo te decía amor, este es el minuto para abrir el corazón. Porque en Viña del Mar, señoras y señores, hay... Mi amiguita de oro. ¿Cómo estarán despicados los pacos? Me imagino que debe ser muy impresionante recibir todo este cariño. Yo he triunfado todo el mundo, pero también yo creo que en su sierra tiene un sabor de instinto. ¿También está bien? ¿También está bien? ¿También está bien? ¿También está bien? Mira, es que la otra vieja se la ves. Pero el público está todo junto. La verdad es que la verdad es que la verdad es que está viviendo el momento y eso es muy bonito. Y creo que cuando un artista siente el cariño del público, las palabras sobran. Y lo que importa es el aplauso maravilloso de la quinta bejada para por la fe. Mira, las letras dicen aprueba. Sí, las letras doradas que están aprueba. Cada persona tiene una letra y dice la aprueba. Mola fuerte quiere hablar con su música. Así que continuamos en la quinta vergada por la gran... ¡Otra fuerte! ¡Otra fuerte! ¡Otra fuerte! De mi pez La jala cantando porque tiene que ir a pedir autorización para la otra Sí, pues No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.